Primero, tentación. Él se deja engañar muy fácilmente. Cuidado con eso. Sin embargo, aquí está el camino escondido, el matrimonio del espíritu y la materia. Si lo que queréis es una relación, yo lo veo, ¿vale? Lo veo bastante bien. Sale también el árbol de la llama, el inicio de algo nuevo. Vienen momentos buenos con esta persona. Además, como aquí dice la carta, viene el inicio de algo nuevo. Una nueva oportunidad para estar con esta persona. Erika, yo veo que las cosas van a ir muy bien, ¿vale? Muy, creo que muy bien, me va. Nazalín, o Natalín Alei. Don Manuel, conseguiré trabajo este año. Maribel Acosta dijo que me ayudaría, pero supe que le dijo a Ruth de un trabajo. ¿Por qué? Un momento que está tocando esto. ¿Por qué no me dijo a mí? Gracias. O sea, hombre, pues, amiga por amiga no es, ¿eh? Ay, Nazalín, es que hay que buscarse. A veces es triste, pero hay que buscarse las cosas por... Por su propia cuenta, ¿vale? Regalo oculto, viene un nuevo principio. Purificación de fuego, centrarte en lo urgente ahora. No estés pensando en vengarte, ni estés pensando mal de esa persona, ¿vale? Y ya, olvídate de esa persona, ¿ok? Olvídate, olvídate. También está el océano del amor eterno. Sanación, creatividad y fertilidad. La fertilidad aquí se ve como los beneficios. Por lo tanto, Nazalín, veo cositas muy buenas. Muy, pero que muy buenas. Y no te preocupes que conseguirás trabajo este año, además. Incluso te diría este mes de... Este mes de... De junio. Patricia Beatriz. Hola, mis queridos. Quisiera saber si Miguel Ángel Castillo va a volver. Me ama, me piensa, sigue con la otra. Se llama Patricia Figueroa. Nos hizo brujería para que no estemos juntos. Arrastra, lo autorizo todo. Muy bien. Vamos a ver. No te preocupes que se la hará, ¿vale? Hacer se la hará. Comunicación intuitiva. Silenciosos susurros del corazón, Patricia. Una carta muy, muy importante. Silenciosos susurros del corazón. Búsqueda, perdido, confundido, solo y purificación de agua. Patricia. Comunicación intuitiva. Déjate llevar a veces mucho por los sentimientos que te llevarán a partes bastante bonitas de la vida. Pero cuidado también, ¿eh? No hay que perder la conciencia. Está también la búsqueda. A veces te sentirás un poco confundida en esa búsqueda. Sí, pero no pasa nada. Y ya por último sale la purificación de agua. Ten tu cabeza completamente... Limpia, ¿ok? Intenta dejar toda la mierda que tienes adentro afuera. De eso se trata la purificación. Blue Moon. Brujito. Soy Cris Victoria Pérez Calixto de tal fecha. Y otra persona de otra tal fecha, Scorpio, vuelve pronto. Se fue con la amante. Muy bien. Vamos, que si vuelve pronto y si vuelve con la amante. Espero que no. Espero que no, Blue Moon. Vamos a ver. Un momentito. Camino escondido. El matrimonio del espíritu y la materia. Veo una unión muy fuerte entre los dos. Entre tú y tu esposo. Está la tentación. Él a veces se verá tentado a esta persona. Es un bobito, por así decirlo. Y también está el viaje sagrado. Ciclos de vida, familia y transformación. El tipo de relación que vas a tener con tu esposo. Va a ser una relación muy bonita. Y además es una relación duradera. Algo que dure mucho, mucho, mucho. Y ya saben que cuando digo mucho, mucho, mucho. Es para siempre. ¿Ok? Julieta. Julieta ya para terminar. Y ahora Dom Manuel se pone a ver las dos tiradas especiales. Julieta dice. Hermosos. ¿Me puede ver a Agnesio? Le mandé un regalo en un Uber. Y sus hijas lo rechazaron. Se lo entregaron en el trabajo. ¿Qué sentido? ¿Cómo lo ve? Tardará mucho en reaccionar. Mire, gracias por toda su ayuda. Mira que las hijas son... Las hijas son unas petardas de mierda. Enanas de mierda. Dios mío. Ay, es que me da una rabia cuando la gente es así de petarda. Te lo juro. Corazón sagrado. Pasión, amor y comunión espiritual. Él lo ve como algo muy bonito. De hecho, te quiere mucho. Y ese regalo le ha gustado bastante. Esta es la tentación. Esas enanas de las hijas que están ahí tocándole los huevos. Están ahí de pesadita. Y a ver si se están quietitas de una puta vez. Que son unas pesadas de mierda, ¿eh? Y me estoy cebando con ellas. Porque a mí este tipo de persona me da rabia. También sabe el viaje sagrado. Ciclos de vida, familia y transformación. Tú no te preocupes. Que con él, tú vas a pasar mucho tiempo. Y si a las hijas no le gusta. Que coman pastel. Hace el mismo te lo digo. Así que Julieta. Ya con esto terminamos los superchats. Y ahora viene Don Manuel. Con las dos tiraditas. ¿Ok? A continuación. Ah, a continuación. Vale, muy bien. Pues estad atentas. Que ahora mismo en un vídeo aparte. ¿Ok? Se harán las dos tiradas especiales. ¿Vale? Así que estén muy, muy atentas. Chicos, chicas. Ya terminamos por hoy. Repito. Estén atentas las dos personitas. Rubí, Martínez y Esperando Mi Milagro. Que ahora en un vídeo aparte se hacen vuestras tiradas. ¿Vale? Me despido. Soy Santiago David. Y pasen una bonita noche, tarde o mañana.